Cuando se llegó a la luna por primera vez, tú ya estabas en el mundo. Eres una persona física ya. Hostia, yo estaba a la luna ya. ¿De qué pasa, Armstrong? Dijo, esto es un paso. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y qué haces tú? Con esa frase, que es mía. La tenía que decir yo. Lo del paso para la humanidad. Yo tenía creo que siete años cuando... Armstrong, Allen y Collins, yo soy del 60. Del 10, del 60 a las 10. Tendrías ocho años. Esto, sí, siete, ocho. ¿Y? ¿Lo viste? Sí, 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 lo vimos en blanco y negro porque éramos los únicos que teníamos televisión en todo el pueblo porque mi madre tenía un bar. Los alejaldes tenéis pasta, ¿eh? No, qué va, una mierda. No, te juro que no. Siempre estás con las pajas, la pasta y los polvos. Tío, Dios, qué gana de darte una hostia.